Hola mis cuillitos, esta semana vamos a intentar hacer unos cheesecake de Nutella, super sencillos y sin horno, vamos a ver si lo logramos. Vamos a necesitar queso crema, mantequilla, Nutella, que puede ser de la comercial o la hecha por nosotros, les dejo aquí arriba el enlace para hacer la Nutella casera que es más barata y super fácil de hacer. También necesitaremos leche condensada, vainilla, cocoa y galletas de chocolate o en mi caso yo estoy usando galletas Oreo. Ahora hay que separar la galleta del relleno y aplastar las galletas lo más aplastado posible, de hecho este paso pueden hacerlo como gusten, a lo mejor encuentran una forma más fácil que la mía, porque como pueden ver es un poco incómodo y la verdad tuve que improvisar con otro otro método. Pero lo importante es que las galletas ya estén trituradas, así que le vamos a echar la mantequilla derretida y vamos a revolverlo. Tenemos que tener listos los capacillos en su lugar, cosa que hasta ahorita estoy haciendo, pero no hay problema, esto es muy rápido. Ahora sí, colocamos un poco del triturado de galleta en los capacillos y presionamos para que se compacten. Ahora podemos improvisar, no es que se me haya acabado la galleta triturada ni nada, sino que vi que poner una galleta o media galleta de base podía ser una idea muy revolucionaria, así que eso hice. Mientras dejamos los capacillos por ahí sin que hagan nada, vamos a batir el queso crema, no sé cuánto tiempo exactamente, pero más o menos debe verse cremosito. En ese punto le agregamos la vainilla y la leche condensada y seguimos batiendo. Luego le ponemos la cocoa y la nutella y seguimos otra vez batiendo. En el momento en el que ya no se vea la mezcla, todas separadas, o sea que ya esté toda junta, en ese momento estará todo listo, no sé cuánto tiempo es. Ahora debemos rellenar los capacillos, aquí les recomiendo que aplanen la parte de arriba del cheesecake, porque si está parejito se verá elegante y con más clase. Como pueden apreciar, los míos no están tan parejos, así que no son tan elegantes ni con clase. Los metemos al congelador, de preferencia toda la noche, o si ya se desesperaron y quieren probarlo lo antes posible, revisen cada hora y cuando ya esté congelado será el punto perfecto para comerlos. Aunque no recomiendo perder el tiempo de esta forma, pero bueno, cada quien su vida. En la cuyo escala tiene un 9.8, casi 10, pero no. Y solo porque por más que plaste la parte de arriba, no quedó parejita, así que esto pierde muchísimo glamour. Pero la verdad es que el sabor lo salva de ser toda una deshonra para nosotros, porque está demasiado bueno. Si te gustó el video dale a like, suscríbete y comparte. Adiós.